¡Por Oaxaca, voy con Sammy! ¡Porque Sammy, sí cumple! Los jóvenes creemos en su abuelo. ¡Yo voy con Sammy! ¡Yo voy con Sammy! Samuel nos está dando la propuesta que necesitamos todos los oaxaqueños. No solo es otro político más, sino es una persona que realmente quiere cambiar Oaxaca y que nosotros necesitamos apoyarlo para que este cambio pueda ser verdadero.